La violencia contra la mujer no tiene nombre, es el lema de la campaña que llevó a cabo la Comisión de la Mujer del Congreso para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Las integrantes de la Comisión de la Mujer vistieron con bufandas naranjas a todos los parlamentarios y funcionarios del Congreso de la República con el fin de generar conciencia y frenar la violencia contra la mujer. El Día Naranja se conmemora el día 25 de cada mes. Hoy es ese día donde todas las mujeres tenemos que expresar y hacernos sentir en todo el país y en todo el mundo. Decirle a Colombia, decirle al gobierno, decirle a todos que hoy cada día vemos que se va incrementando más violencia contra la mujer. Hoy en cada día están denunciando 120 mujeres maltrato y en cada minuto a dos mujeres les están haciendo un examen por una violación. Entonces queremos resaltar esas cifras tan graves que tenemos en nuestro país. Estas iniciativas de la Cámara de Representantes a favor de la mujer son el mejor respaldo para poder decir la violencia contra la mujer no tiene nombre. ¡No ali's ni elומס questi fueron. ¡No!